¡Vamos a ver cuál es la historia! ¿Qué será lo que le pasó a Guachi? ¡Pum! ¡A bailar! ¡Vuelve a la piscina! Mantequilla me dijo Mantequilla me dijo Guachi ven acá Mantequilla me dijo Guachi ven acá Dame tu dinero que lo voy a multiplicar Dame tu dinero que lo voy a multiplicar Yo lo vi de Cercatado Yo lo di Percatado 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 ¡Yo lo di Percatado! ¡Rumbo! Señores, tengo ganas Hay ganas de beber Señores, tengo ganas Hay ganas de beber Ay, que por esa hembra 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 ¡Gracias! y hay que disfrutarla la mujer hace de los tiempos 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 ¡Fuego! 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 de pintura y guachi y nosotros tenemos la fábrica de esto se ha gustado el bolillo oye, se me duela vamos a enseñar la cosita que diga ese Juego ajá, ajá Juego, Juego Juego, Juego, Juego oba, oba, oba el margen el margen el margen el margen